Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Ya se voy a bailar en el comercial de Gansito de 1985. Ja, 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 ja. Ven conmigo a visitar donde hacemos tu Gansito, el sabroso pastelito que es de todos favorito. Gansito, Gansito, qué rico pastelito, con mermelada de fresa y sabor a chocolate. Gansito, Gansito, Gansito Marinela, recuérdame. ¿Qué bailaste en mi comercial? Es todo, voy a llamar a tu dueño. Hola, soy el Gansito, tu hija Pipa bailó en mi comercial, ¿puedes castigarla por favor? Pipa está super mega ultra castigada por cuatro días por bailar en el comercial El Gansito 1985, vete a tu habitación.